Hola amigos, bienvenidos a otro video de Curso de Croquis. En esta ocasión les traigo el reto del Inktober. Vamos a hacer el segundo dibujo de este mes. Ya sé, traigo un montón de barritos, pero bueno... El estrés, la dieta y la mudanza. Así que espero que les guste. En esta ocasión vamos a inspirarnos a través del reto principal de Inktober, que es una lista oficial con las palabras claves para que tú te inspires a hacer un dibujo. En este caso, en el segundo día, la palabra era mechón. Así que escogí un edificio de Sahajadit que me recuerda a las ondas del cabello. Así que espero que les guste y nos vemos mañana con el siguiente reto. Bien, vamos a comenzar. Como les decía, ya tengo mi base hecha para hacer este dibujo más rápido con motivo del Inktober. Les mencionaba que ocupé este edificio de Sahajadit porque en el reto del Inktober el día de hoy es mechón. Entonces, o como... Pues sí, es lo que me imagino. Es como el mechón de un cabello o algo así. Entonces, bueno, es como lo más alusivo que encontré en arquitectura para seguir el reto. Así que ya hice aquí la base del edificio. Vamos a empezar por pasar un estilógrafo delgado sobre esta base. Lo vamos a ambientar en marcadores para que sea tinta con motivo de este reto. Esta imagen la agarré de Google. Ustedes pueden encontrarla también por ahí. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a repasar nuestro dibujo una vez que ya hayan hecho la base con nuestro estilógrafo. Tengan mucho cuidado en cuáles son las líneas que ustedes van a marcar. Porque hay líneas que se difuminan como esta de aquí y esta de acá. Como que no llegan al terminar. Entonces, mucho ojo con eso. Aquí voy a marcar las cancelerías. Aquí voy a marcar la cancelería. Esta línea es un poco curveada y es la que me va a dar como la base del edificio. En esta parte de aquí tenemos vegetación. No le marquen mucho. Aquí hay un edificio. De este lado tenemos otros cuantos. Aquí hay unas escaleras. Solamente voy a poner algunas líneas para dar la idea de que ahí hay algo. Y listo. Esa sería la base de nuestro edificio. Recuerden que cuando nosotros hacemos edificios en estilógrafo lo importante es solamente marcar los detalles así y no colocar las sombras, ya que las sombras las vamos a colocar después. con los marcadores. Los marcadores son los que nos va a dar el volumen de este edificio. Así que vamos a colocar los marcadores. Vamos a empezar con el exterior del edificio y para eso vamos a utilizar un color clarito. Necesitamos que los tonos sean diferentes porque vamos a ocupar grises aquí entonces necesitamos un gris diferente de este lado. Así que yo voy a yo el único que tengo en esta ocasión voy a utilizar el marcador Scopic es este el Grey Sky entonces voy a ocuparlo para el exterior del edificio. es un color más neutral no es tan azulado entonces me va a servir perfecto para el edificio. Entonces solamente lo voy a colocar en las esquinas y en las partes centrales lo voy a ir perdiendo. Digamos que solamente lo voy a colocar en estas áreas para darle más volumen a mi edificio. En este caso utilizo la punta sin cel ya que se adapta mucho a estas curvas. De esa manera ya tenemos el exterior ahora vamos a irnos con un grisecito yo creo que con un número 2 es suficiente para colocar en la parte interna de nuestro edificio. Vamos a agarrar el número 3 y lo vamos a poner en la parte más pegada al edificio para que nos dé más sombra pero no lo vamos a colocar completamente solo es para darle un poco de profundidad. de esa manera nos vamos a ir con ese mismo 3 para la parte de las ventanas voy a tomar la punta sin cel y solamente voy a marcar líneas hacia abajo. Si dejan espacios blancos está bien porque eso nos va a dar a entender los reflejos de las ventanas. Ahora me subo de tono y me voy a un 4 y hago lo mismo. Ahora voy a buscar un azulito y un café o un beige para darle más contraste a las ventanas. El chiste es que tengamos muchos colores en esta área para que nosotros podamos representar esos cambios de tonalidades de los interiores. Ahora me voy a ir con un C5 y voy a pasarlo en esta zona más o menos por esta área también porque es parte de la estructura del edificio que se alcanza a ver pero digamos que levemente. Entonces no es algo que queramos dibujar solamente es algo que nosotros queremos dar a entender sin que se note demasiado. De esta manera y ya que lo tenemos así este que utilicé fue un 5 me voy a regresar al número 4 y voy a colocar la sombra en esta parte del edificio con mi punta pincel de esa forma y en esta parte de aquí voy a aumentar también un poco las sombras entonces me voy con algunos grises más fuertecitos y ahora vamos a ponerle un poco de marcador a la parte del contexto vamos a empezar con este 3 vamos a seguir las líneas que ya nos marca aquí el edificio me voy a regresar a un gris número 1 y voy a colocar un poco más de sombra en la parte de abajo del edificio me voy hacia los laterales para marcar la parte de los árboles aplico este amarillo para darle un poquito más al cambio del color de la parte del envolvente del edificio y aquí ya puedo empezar a meter colores más oscuros y finalmente podemos apoyarnos de un marcador más grueso para darle más detalle a líneas que se pudieron haber perdido a causa del marcador recuerden no es remarcar es solamente pronunciar más algunas líneas por último voy a darle un poco más como de sabor con algunos asurados que voy a hacer con mi estilógrafo y así es como tendríamos nuestro segundo dibujo del reto del Inktober nos va a faltar el pez del día de ayer pero bueno no pasa nada el punto es dibujar algo todos los días durante este mes así que espero que les haya gustado mucho este video que lo hagan y que me etiqueten el 31 de octubre cuando hayan completado su reto así que suscríbanse y no olviden seguirme en Instagram para ir siguiendo cómo vamos con este reto una cosa más antes de irnos vamos a ponerle un cielo a este edificio vamos a hacerlo con un azul clarito y simplemente vamos a sacar algunas líneas de esta parte de esta forma y ahora así ya quedaría nuestro dibujo chau 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 chau